la lámina ¿ya? sí, ya y viera que yo vine aquí a desarmar mi casita y viera que el Julio me dijo que que dice que él habló con usted ayer ¿allá está Brian? sí pásamelo por favor ¡Brian! venga un rato, un ratito sí, porque así le vino a decir acá a la Oriselle viera que me estuvo iba a insultar aquí el Julio viera yo, me voy a llevar mis láminas ya solo me faltan las de arriba y un poquito de... dijo que ella se lo sabía yo de ninguna manera yo no he hablado con él para nada él sí me ha mandado mensajes solo me ha saludado pero yo no me he respondido ni un mensaje yo no he hablado ninguna vez con él yo acuérdate que yo te dije que yo les dije a ustedes pero cuando él estaba con... o sea, cuando estaban juntos pero mientras que él agarró su decisión perdió todo el derecho así es, así le dije yo que usted ya me había regalado a mí la lámina y eran para mí y que no peleara nada le dije yo y acuérdate que yo me molesté mucho cuando... cuando... este... Don Romario les dijo que desalojaran de ahí y... y yo me molesté bastante cuando dijo que... que como que... les quería comprar la lámina de Don Romario que quedara en la calle y le dije que no no ¿por qué? porque mi hijo no sabía cuánto... cuánto costó toda... toda esa lámina yo les dije si no lo querían entonces buscaríamos a quien se los íbamos a dar pero para dárselo a otros no ahora este caso que él agarró su decisión a dar su camino malo pues entonces las láminas se queda para... para ustedes y los niños así es gracias hermanita aquí está Brian hermanita linda bueno puedes pasar y... es por tener el altavoz para que escuchen las muchachas vaya ya lo puse aquí está Brian buenas tardes buenas tardes don Brian buenas tardes señor que Dios los bendiga gracias 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 yo he estado mirando los videos de todo de esta en mi celda y la verdad no me ha gustado para nada para nada todo lo que ha pasado entre ellos pero yo les he dicho a mi no me no me importa la vida de ellos solo solo lo que no me gusta que cuando cuando este muchacho Julio quería desbaratar la casa con el no se que dijo el fierro ese cuando usted le dijo no no haga eso y usted hasta le dijo porque no mejor te pones a lavar la lámina para que se vea bonito pero este este muchacho terco quería desbaratar la casa entonces eso sí a mi no me gustó para nada yo como le digo a Griselda ninguna vez he hablado con él para nada yo le dije a él cuando estaban toditos cuando estaban como matrimonio o lógicamente pues eran de ellos pero como le dijo a esta muchacha Griselda pero él agarró su decisión su mal camino perdió todo el derecho yo de ninguna manera ni un día yo no he hablado con él como le digo a Griselda él me ha mandado mensajes y tiene mi número ¿es cierto? sí es cierto pero yo no le he contestado para nada para nada los mensajes no me gusta por ejemplo ser hipócrita decir para acá y para allá como todos los videos los estoy mirando y él me mete me dice que yo he hablado con él pero no es cierto yo he hablado cada vez con Griselda todos estos días yo he estado hablando con ella sí he estado hablando y el último video que hicieron con Romario que cuando ella dijo yo tengo su llamada de ella aquí entonces usted le dijo enséñalo enséñalo no le enseño pero sí es cierto es verdad yo he hablado con ella así es que todo el derecho se lo paso a ella las láminas y hace la visita a ella que los cuide no quiero saber que ella los vaya a vender que los cuide son para los niños de aquí a mañana que tenga su su terranito que ponga su casita también ya le avise a ella no quiero saber que los vaya a vender también ella son para ellos y para los niños de sus láminas así es hermanita gracias que Dios me la bendiga hoy igualmente igualmente cuídase mucho y lo que yo te quiero es Griselda échale ganas y valórate como una mujer y yo digo date tu tiempo como mujer y valórate y todos pisos que cargaba el que no y que no la contó de tan no dicen la pagaron pero el no la se entregó y mira el problema del que va a ser lo que tienes que hacer y adelante gracias gracias y todos y todos y todos muchísimas gracias que les digo que nos bendiga y que yo los aguarden y los bendiga muchas gracias gracias y bendiciones y bendiciones y ame como escucho del estajero bueno gracias y este día es cierto yo le dije a Jucho mira en vez de desarmarme no ponerte a lavar las láminas que la quería desarmar la casa y ahorita está diciendo allá de Don Lino que él ya le dio gasto a usted y que usted dice que dijo dice que le dijo pero no grabé no grabé dice que le dijo porque si no la gente se va a dar cuenta de lo que está diciendo él allá no mentira a mí no me ha venido no me dio a dejar ningún gasto dice que le dijo no grabé porque así la gente no se da cuenta entonces él está está diciendo eso y allá lo volvió a decir va a ser no mentira el Julio a mí no me ha dado pero ni nada solo los únicos que me dio fueron 100 que sale pero yo lo grabé cuando él me fue a dar esos 100 que sale y le mandé el video y dice que ese ese lo hizo él así porque usted dice que le dijo allá si no va a ver el hombre de Estados Unidos pero mire pues si el Cucho quiere hacer eso porque él no graba entonces él debería de grabar escondido para que él tenga prueba de que allá está mi prima viviendo y ella va a decir la verdad porque ella no haya cómo meter las uñas porque ella lo que quiere ahorita es billetes no no es eso no es eso no yo ya había cortado y dijo eso es lo que ella quiere dijo por eso no haya cómo meter las uñas y ponerlo en mal no él es el que me quiere poner en mal pero jamás el Julio a mí no me ha dado nada ya dinero ya no los únicos 100 que me dieron fueron esos cuando yo tenía como 3 días de haberme ido para allá ya a ver hay saber muchas pero él si él quiere hacerse de responsable de buen papá debería de grabar cuando él le da el piso pero el Julio a mí no me ha dado nada Celia si a usted les miente pues ahí agarren ustedes sus mentiras de Julio pero a mí Julio no me ha dejado nada está diciendo lo que le anda diciendo si usted no quiere agarrar agarrar ahora si no que siga hablando mucho mal de usted pero uno le está diciendo porque mira ahorita lo que dijo fue el Julio es maña la que tiene así como es el papá y la nana les gusta hablar mal de uno la cuestión que está aquel mentiroso y aquel ella es la mentirosa yo voy a estar mintiendo pero los suscriptores van a pensar quién está diciendo la verdad porque mira yo ya había terminado cuando él dijo que ya lo confunden sí porque él ahorita que terminé pensó que estaba grabando y dijo la brisela no había cómo meter las uñas para que ve le manden pisto eso ante la luz de dios yo quiero que a mí Julio no me iba a dejar nada nada de dinero me iba a dejar por y sabe por qué tal vez la gente va a creer porque aquel día que le llevó los kaites la briselda le dijo que ella no le quería recibir nada a él por eso le digo yo a la briselda pero ella se enoja que uno le diga hay que mire entonces uno ya no le va decir nada no es lo que nosotros hablamos de la briselda que andan hablando que tantos escándalos es que escucha usted también hombre también que se pasa adelante usted tiene que decir la verdad mire pues porque cuando le llevó el dinero a la briselda no grabó usted un subboquito así escondida ve para que mire la gente entonces el hombre es irresponsable porque tiene pruebas de que sí mire pues no mire pues le digo por qué no grabé no me iba a dejar nada le digo por qué no grabé diga diga le digo por qué no grabé déme ese dinero para que la gente no mire nada de pruebas porque si la gente va a ver que yo le recibo algunas cosas suyas ya no me va a ayudar la gente así me dijo Griselda porque sos bien mentiroso pues Julio porque sos mentiroso tengo mis pantalones ni groga vos no tenés bien puestos tus pantalones venga a revisar mis pantalones pues no vos sos bien mentiroso vos sos el que me querés ver el mal a mí porque vos nunca me has querido ver el bien usted está buscando el mal usted está buscando el mal ni groga yo estoy buscando el mal ¿cómo que no? porque mira vos a mí no me ibas dejar ante la luz de Dios vos a mí no me ibas ibas a dejar nada no seas mentiroso y dejá andar mintiendo soy hombre vos no sos hombre vos no sos hombre poco hombre sos y ahorita llamó a la suscriptora y habló conmigo y dijo que en ningún momento ha dicho ella dijo esas láminas son tuyas y vos has dicho que esas láminas son tuyas que pasó ahí hasta allá la atendí ya no son mías ya ves pues pero que mentira que dijo que había hablado con suscriptora miren antier ella no ha hablado con un sergo lo que pasa es que es que la suscriptora es bien pajera como ya está viejita ya no se lo vio ay no jucho no sea así hombre ya está viejita pero respete mira pues por muy viejita que esté mira te regaló y estuvo viviendo acá esa viejita como vos la llamas esa viejita te quitó el frío te quitó el agua y esa viejita por lo menos el sol me la quita el sol me quita el frío ah bueno es que ese no razona Ryan es que Julio es bien malfriado y va que dijiste es que la biselda dijo no me grabe porque mira los suscriptores si si le dijo claro se lo dije a ustedes en el video que cuando Julio me va a ir a dejar gasto Brian usted quiero que venga a grabar no le dije es cierto yo así le he dicho yo también se lo dije a las chicas y le dije también y aquí en Julio está bien les dice que es lo que están diciendo y si uno le está diciendo a ella es porque Jucho lo dice yo no te dije nada porque ella me dijo que no grabara y ni yo grabé no yo no he dicho en ningún momento nada no mire pues Jucho si usted se la crea de responsable como le digo porque no le dijo a Brian Brian Benitez yo aquí me siento limpia pero si vos grabame de mi vida yo le dije con la biselda que no quería yo me siento limpia también no yo me siento limpia pero mire pues en serio la gente lo agarra él a perjudicarlo y todo esto y el otro porque le va a hacer caso a la biselda ajá muy bruto sería es que él mi hija él anda loco que dice que la biselda va a regresar con él por eso él está haciendo todo lo que la biselda le dice ah bueno entonces ahí sí la cosa de ellos ¿quién dice eso? yo ¿quién dice ese? no por un corazoncito que le ponga en el facebook usted anda loco pues no no entonces ahí está yo no estoy diciendo que anda loco yo de verdad estoy diciendo y mira pues ella le puso en su tiktok mi ex tenía razón que no iba a encontrar otro como esa es la que le pega ajá y con eso me pegaba te lo mandé sí o no me pegaba hoy ya no como dijo eso fue lo de antes amor de antes ahora o sea que como la miras ahorita no te gusta su gusto como dijo aquel con su gusto y sus ganas es que no le están diciendo si es su gusto de ella que si a usted le gusta su gusto de ella porque se juega aquí está bonita o no se le gusta se están preguntando si a usted le gusta a ella la pregunta es directa pero es la de más ajá pues no sé ahorita no ay 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 si porque si vos no lo dijera no yo la verdad estoy diciendo mucha no me creen pues soy hombre sostengo mi palabra mira pues la otra vez decía lo mismo con la con la mexicana y hasta que mostró entonces si dije ah entonces si es cierto pero del dinero eso si saber comprueba si queda todo claro mucha ah estás contento que ya va a venir si y le va a mandar el resto para que le alcance ahí tengo mi cajero preparado ah bueno está bueno tiene piso como la Vircela dijo que no quería nada de mi pues nada y ya le dieron que le tenía que dar 1500 o sea que ya te cerrar eso le va a dar al mes al mes no ese le dio por lo de la lámina dice para que la gente diga que si por algo mando al mes pero 1500 ay pero ahorita yo no me he dado nada ahorita tuvo pista a mi no me he dado nada de dinero bolsa pero de su propio trabajo a mi el julio suscriptores a mi el julio no me ha dado pero ni 25 centavos no me voy a dejar nada el julio aquí está mintiendo a mi no me ha dejado nada el julio antes que yo me salí de aquí no me voy a dejar nada solo 100 que sale me voy a dejar cuando yo me salí de aquí él lo une de ahí que me voy a dejar 1500 esas son mentiras las de julio yo soy sincera en decirlo que a mi julio no me voy a dejar nada nada si era andado bueno le voy a estar 2500 ay no pues si se llena la boca mira le di 1500 no le di nada porque me dio lastima andaba 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 este bueno porque fue el mismo día que llegó a la casa va ese mismo día fue que llegó allá porque me dio lastima y no no le veras y además que yo hablé allá abrizelda cuando terminé el video dijo que escucho que usted no hallaba cómo meter las uñas para hacerse la que y echarle toda la culpa solo a mi me quiere dejar sembrar en el ojo y ella levantarse y después usted tiene como levantar y después usted se enoja porque me tengo miedo porque te sentiste sentí limpio si porque acaba acaba de bañarme me cheja vos hombre más sinvergüenza hasta de los hoteles salen con sus caseras hombre sinvergüenza que estaba yo aquí en la casa viéndome la cara de pendeja ¿qué pensás? si tengo 7 o 10 te vieron saliendo del hotel sabes que yo no lo sé yo sabía que yo iba iba a saber hasta y gracias a Dios ya salió que te vieron con la mujer de pelón cuando saliste del hotel sinvergüenza todavía sigue con ella entonces sigue no cuando yo vivía todavía con él antes de que se separaran y pensaron dice que era un tema que estaban sacando con él pero yo dije que no eso le duele y él ya me estaba viendo la cara de pendeja con la mujer de pelón dice que lo traía así bien y salieron del hotel eso solo se lava no se gasta o sea que si es cierto mala onda con pelón y así dice que él se quiere del libro ay Dios